Música Todos necesitan amor que nunca falla Tu gracia y compasión Todos necesitan perdón y esperanza De un Dios que salva Cristo puede mover montes Solo Dios puede salvar Mi Dios puede salvar Por siempre autor de salvación Jesús la muerte venció Él la muerte venció So take me as you find me All my fears and failures Feel my life again I give my life to follow Everything I believe in Now I surrender A ti venido Cristo puede mover montes Solo Dios puede salvar Y Dios puede salvar Y Dios puede salvar Por siempre autor de salvación Jesús la muerte venció Jesús la muerte venció Él la muerte venció Jesús la muerte venció En la tierra tu luz brillarás Cantamos por la gloria de tu majestad Jesús, en la tierra tu luz brillarás Cantamos por la gloria de tu majestad Cristo puede mover montes Solo Dios puede salvar Y Dios puede salvar Por siempre, un autor de salvación Jesús también es Dios Jesús conquistó el rey Cristo puede mover montes Solo Dios puede salvar